Ahora se callaron todos, estamos todos discutiendo. Luisa está como malentonada porque me insistió, me rompió las pelotas para hacer un debate sobre la línea y yo decía, no quiero, no quiero. Me rompe la estructura del programa. Pero estuvo bueno Figueroa Dietrich. ¿Ves? Y ahora como todo el mundo dice que estuvo bueno, dice, eh, viste y... Y te maltrata, te maltrata con argumentos ahora. Claro, me maltrata siempre y ahora con argumentos. Igual Dietrich se fue de culo. Se fue enojado, ¿no? Se fue enojado sin ninguna razón. ¿Por qué? ¿Por qué se fue enojado? Decía que no le invitamos a un debate, que si no hubiera venido con los datos. Y nuestra productora Mel le mostró todo el diálogo con él y con su equipo de prensa. Que siguieron un debate. Que primero le propuso un debate con Seriani, no quiso. Y después cuando dijo con Carlos Figueroa, el equipo de prensa, él había derivado el equipo de prensa y el equipo de prensa dijo que sí. Y dejó un mensaje que recién, después de haber tratado bastante mal a una productora muy joven, porque fue bastante grosero lo que hizo. Yo estaba ahí. Una cosa de una prepotencia que me llamó la atención. Después le dejó un mensaje diciendo, te tengo que reconocer que puede haber habido una confusión, que de los mensajes que vos mandás se desprende que yo había habilitado un debate. Es una cosa muy rara que hizo. Pero no está bueno discutir un poco, está interesante. Está mal dedicarse a un debate. Porque, bueno, le faltaban algunos datos, qué sé yo. Lo domaron, lo domaron a Dietrich. Igual son muy pocos los que acceden a debatir, muy pocos. Es cierto. A discutir. Nosotros mismos podemos discutir aerolíneas si quieren. Yo soy el de los que la defiendo. Viajé seis veces en estos últimos cuatro meses, todos los vuelos a horario, todos los vuelos. Y me cansé de ver vuelos cancelados de otras empresas. O sea, digo por la estigmatización. Me tocó, saliendo para otro país, me tocó el paro. Salía a las doce, me avisaron con tiempo que salía a las tres de la mañana y salió a las ocho. Día de asamblea, si qué sé yo. O sea, dormí tirado del piso. Bueno, pues eso es una medida de fuerza. No, está bien, está bien. Digo lo que me pasó, nada más. ¿Sabés lo que digo yo con el tema aerolíneas? Que a mí me parece que se puede debatir si hay que mejorarla. Incluso te digo una cosa. Hasta discutir si tiene que tener participación privada, si hay que hacer otro formato de empresa. O sea, lo que pasa es que el problema de discutir con mi ley es cómo discutir el tema universitario. Cómo discutís con alguien que te dice que lo quiere destruir, lo quiere desfinanciar. Porque si el planteo fuera, che, qué hacemos con Aerolínea para que no siga insumiendo costos del Estado que no debería insumir, es una discusión posible. Ale, Berco se perdió el gran momento de Dietrich. Llega tarde, Berco. No lo quiso cruzar. Hola, ¿cómo andan? Es una marca de estilo, llega tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo no tenés idea de lo que pasó con Dietrich? Escuché el debate al aire. Me pareció súper interesante. Bien, bueno, estamos hablando de eso. Después se fue muy enojado y increpó de manera muy grosera, muy grosera, a una productora, a Mel, porque dice que no le había avisado que era un debate. Mel le mostró todas las charlas con el equipo de prensa donde era un debate. Es un hombre muy desagradable, Dietrich. ¿Cómo tú no hablen de si no está él? No, para conmigo no lo ha sido. No, para conmigo que lo investigué periodísticamente y que llevó a una causa penal su gestión. Mi investigación, sí, conmigo fue muy desagradable. Lo que me hizo un ratito, me sorprendió de él. También se retractó, ¿no? Después yo estuve en esa situación, fue súper violenta, se retractó, pidió disculpas, digamos, todo esto pasó. Todo pasó. Fue muy violento lo que dijo al aire también, ¿eh? Todo el atajo de prejuicios que desplegó sobre el sindicalismo, sobre la actividad aerocomercial. Por eso fue interesantísimo el intercambio. Fue lo piola, sí. Yo planteaba eso, no sé, que no estaba ver. Yo creo que también es, yo creo que me paso manteniendo estas discusiones, que me parece que hay algunas cosas para discutir. Es decir, vos podés discutir cuál es el mejor modelo, porque es verdad, las aerolíneas de bandera van desapareciendo en el mundo, pero vos podés discutir, che, hay que insertar capital privado, hay que ir a otro formato parecido al DPF, no lo sé. Obvio, lo que digo que es desagradable es escuchar a alguien privilegiado, que vivió toda su vida privilegiado, hablar de los privilegios de los demás, con esa liviandad y con esa virulencia, además. Eso es cierto, eso es cierto. Yo estaba comprendiendo más a Dietrich que hay un debate posible, pero que es muy difícil debatir con un gobierno que te plantea que viene a destruir cosas. Si vos decís, no, che, vamos a discutir aerolíneas, y bueno, es un debate para tener, ¿por qué no? Claro, obvio. O vamos a discutir la universidad, ahora que estamos frente a una marcha. Vamos a discutir si se puede hacer mejor, más eficaz. Ahora, si vos arrancás diciendo la vida de financiar... No hay plata, arrancan del no hay plata. Es que en un momento lo dijo nítidamente, dijo así, lo que hay que empezar es a tener claro que no hay plata. Después vemos, después discutimos, y bueno, ¿por qué no hay plata? Si le bajan los impuestos a los ricos, ¿por qué no hay plata si él lleva esa vida privilegiada que lleva? No, está bien, pero tener una vida privilegiada, para mí, no podés invalidarlo para el debate, porque está hablando de privilegios que financia el Estado, o sea, son dos discusiones distintas, porque si no, necesitamos no tener una vida privilegiada para poder discutir privilegios de otros. Pero, Dietrich, lo que yo investigué justamente fue algo desde el Estado, les extendió 18 años la concesión, sin concesión, sin necesidad a los socios de Macri en una autopista. No, está bien, pero vos estás diciendo que porque tiene una vida privilegiada no puede hablar de privilegios de otros. Y bueno, la... Puedo decir porque dio privilegios a otros, no puede hablar de privilegios, sería... Las ventas de autos blindados que hizo a distintos municipios de la provincia de Buenos Aires cuando gobernaba el Macri, ¿no son negocio con el Estado? ¿No es pagado con el Estado en parte ese estatus privilegiado que él ostenta? No, está bien, pero yo lo argumentaría distinto en todo caso. Bueno, por eso, yo así. No, claro, pero no es porque su vida sea privilegiada, sino por... Por el Estado. Vos lo impugnás por lo que es su gestión. Yo te estoy diciendo dónde está el Estado en su privilegio, ¿entendés? Es como, qué sé yo, naturalizamos mucho que tipos así de prepotentes le digan a los demás privilegiados. ¿Por qué? ¿Por qué lo naturalizamos? A mí no me gusta eso, qué sé yo. Yo se los marco cuando puedo. Después vienen poco. Claro. Tal vez porque se los marcaban. Pero hablamos de algo de que es de último... María, fuiste mencionada por Milley en los últimos minutos. Elogiosamente. El gay. La domaron también. Sí, pero es como... Qué sé yo, yo estaba contenta que... Digo, viste... Que se agarraba con Orteli, por decir... Claro, o sea, estaba como distraído con otros y eso me parecía una muy buena noticia. No, esta idea de... Pero viene un poco también de lo que no hay plata, ¿no? Me parece que hay una argumentación donde... Esto es por una entrevista con un diputado libertario correntino que hice ayer, que a partir del acto que venía con la idea de... Me dijo... Estábamos hablando que había pasado con el gobierno de Milley y dijo, bueno, 10% pobres, subió la indigencia, o sea, esto es fruto de este tiempo. ¿Quién está...? No, me dice, ¿ustedes las personas que se alegran porque sube la pobreza? Digo, no, me parece una ofensa que me alegro con la pobreza. Francamente, todo lo que quiero es un país con menos pobres y más igualitarios, el deseo que... No, bueno, te alegrás con la pobreza porque quieren que al gobierno le vaya mal, ¿por qué no hablas de lo que le va bien al gobierno y no sé qué? Y decime en qué le va bien, porque entonces, si lo que hablas es lo que va mal, es porque querés que le vaya mal al gobierno y entonces te alegrás con los números de pobreza. Creo que ese fue el corte, sobre el cual... Entonces empezó el hashtag domada, porque parece que me domaron. Y entonces después dijo, mentirosos, caretas, y ahora por suerte, la línea que bajaba Milley era, por suerte ahora ya no tienen más el monopolio de micrófono y la gente se les atreve. Y entonces era como alentando... Y hoy de vuelta. ¿Eh? Y hoy de vuelta. No, no, ah, no, hoy me pasó con Álvarez, el secretario de... Políticas Universitarias. De Políticas Universitarias, que me... Un poco lo que decía él, él dice, bueno, hay un ajuste a que conseguí un... El superávit fiscal, los estatales perdimos todos contra la inflación, después él dice que los universitarios, docentes, perdieron menos que el resto de los estatales, lo cual es una discusión porque los universitarios dicen que no, que ellos perdieron... Digamos, los estatales perdieron en promedio contra la inflación un 20%. Se supone que los universitarios, hoy Dani Steingart estaba comparando él, en la Universidad de Quilmes, su propio salario, él había perdido un 26% contra la inflación. Sí, sí, perdieron más que el promedio de los estatales. Más, bueno, lo que él dice es que sí perdieron, pero que perdieron menos que el promedio. Pero en todo caso, entonces digo, bueno, entonces el argumento es que todos tienen que contribuir al superar el fiscal y en parte es pérdida de poder adquisitivo. Dice, sí, hay que contribuir a cosas. Le digo, bueno, pero podrías no eliminar bienes personales, por ejemplo, hay distintas maneras. Y ahí me mandó a formar un partido político y a ganar las elecciones. Lo que pasa es que todos nosotros estamos buscando argumentos para un debate que está blindado. No hay debate. Claro, no se puede entrar a la discusión. No sé, cada uno puede hacer lo que quiera, digamos. Me parece que no se contesta más ni se busca debatir en espacios donde no se debaten. Ya el gobierno más o menos 10 meses lo vamos conociendo. No, demonizan para privatizar, demonizan para vaciar, demonizan para desfinanciar, como quieran. Pero pararte con argumentos, no sé, lo de mi ley, yo no le contesto más. A menos que sean cuestiones puntuales donde te impute algún tipo de, no sé, delito, penal, civil o lo que fuese. No, yo tampoco. Pero el tipo se para y te dice, sorete. Es como, a ver, ¿qué le contestas a alguien que te dice, sorete? No, no, pero de verdad te digo, viene Jairo y me dice, che, sos un sorete. ¿Cómo sigo? Perdón que haga la analogía porque saben que soy bastante fanática, pero es como los antisemitas que dicen, quiero que te extinga. Ah, mirá vos, ¿cómo inició esa discusión? ¿De a poco una cámara de gas? ¿Me querés matar? O sea, sorete. Dale, ¿cómo sigo la discusión? Bueno, lo que pasa es que el problema ahí me parece está... Yo no contesto a alguien que me dice, sorete. ¿Cuál es el argumento que le contrapongo al sorete? Es verdad, es verdad, no se puede, pero el problema ahí está el debate, creo yo, entre naturalizar la violencia permanente y sistemática que se ejerce desde el gobierno hacia determinados sectores, en este caso, bueno, hacia el periodismo, o dejar de contestar y no seguirle más el juego y dejar que sigan en su diátriba endogámica, porque a mí me da la sensación de que cada vez es más endogámica, pero bueno, es una opción. Lo que pasa es que, de vuelta, ¿se puede dejar de contestar y naturalizar el nivel de violencia que se ejerce desde el gobierno? Lo van a seguir haciendo, Diego, llevamos 10 meses, no son 5 minutos. Está claro que lo van a seguir haciendo. Y cada vez es peor. Probemos otra cosa nosotros. Hay que seguir laburando bien. Yo creo que, mira, yo ayer decía la analogía con Maradona, y es obviamente arbitraria, como todas las analogías futboleras que metemos, pero ¿te acordás cuando a Diego lo puteaba mucho? Bueno, aquí todos me parece que nos acordamos. Hay parte de la audiencia, seguro que no. ¿A iglesia? En el 90. A mí casi siempre, pero... En el 90, que lo puteaba todo el estadio, que lo sirve a todo el estadio, y él cuando sale dice, yo juego mejor cuando me putean, cuando me putean todos. Yo creo que hay que hacer mejor periodismo. Sí, claro. Es una época donde... Está aburridísimo hablar de nosotros. No, 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 no. Está muy lejos de ser lo peor de lo que le pasa al país. Hay algo que excede a mi ley con el laburo nuestro, porque si vos ves el documental de Di María, está basado en decirle a todos los periodistas, ¿vieron que dijeron cualquier cosa? La mujer anotó los nombres de los periodistas. La libretita. La libretita. Y está esto de que Di María salga a decir, los domé a todos. O sea, hay algo... De hecho, el tráiler con los periodistas críticos anónimos simulando el Toti Pazman. O sea, hay algo que se ve que... Pero Di María es un jugador de la selección. Ya lo sé. No, no, no. Pero hay algo en el ser humano de... No entiende la simetría. No entiende la simetría. No la va a entender. Esto que te decía vos, que dice Serimedo también. Perdieron el monopolio de la conversación. La gente se les anima. Bueno, es muy difícil explicarles que hay una simetría entre que mi ley se pare y empiece a nombrar periodista por periodista, de hacer unos oretes ensombrados, no sé qué, con los micrófonos, que la respuesta que le puede dar... No somos pares. O sea, y estarse la primera magistratura, pero ya no lo va a entender. A mí me encantó lo del Ali de ayer. Es espectacular. Después del video, la declaración que hace. Porque ella dice, no es un momento para amedrentarse. Y a mí me parece que en la discusión sobre periodismo, por supuesto que insistir con lo víctima que somos es una pavada, porque si no te gusta hacer este tipo de situación, no seas periodista. Bancate la pelusa. Claro, al mismo tiempo, si no te gusta que te critiquen, obviamente no seas presidente, porque va a haber mucha gente que hable de vos. Parte del costo de la figuración pública, que tiene muchos beneficios, es bancarse la crítica. Un periodista, un futbolista, un presidente tiene... Así es la democracia, si no seríamos una dictadura. A ver, ¿tenés el audio? A ver, para los que no lo escucharon, lo que está contando Ernesto. Yo siento, por eso estoy haciendo este disco, que es un buen momento para no amedrentarse y para que los artistas que tengan ganas saquen eso que tienen para decir y puede ser hablar de cualquier cosa. Repito, no tiene que ver con la política. Revelarse un poquito. Todos tenemos algo para decir, algo para aportar, ¿viste? Y si trabajás en la cultura, en la música, todavía más. Tenés ese canal que es la música para decir un montón de cosas que te están pasando. Bueno, entonces, yo lo que decía, quiero agregar una cosa. Me encanta como salgo desde acá porque tengo como verde atrás. ¿Entendés? O sea, ahora lo vas a ver. ¿Qué haces? Todos tienen plasma, así que estoy en... Vos tenés verde. En un parque, claro. ¿Vos estás en el parque? Ahí lo ves, ¿ves? Silvestre. Pero veo que compone muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuál es que suétera? Además. Como Homero, después se va como Homero. Claro, pero Rabino Hermann lo hizo. No, bueno, lo que yo quería decir es que sirve para dos cosas. Todo este debate. El primero, lo que dice Lali. Es momento para no amedrentarse. Entonces, cuando para el gobierno, dice crítica, está dando el ejemplo inverso al que da Milley. Se puede hablar y no te pasa nada. Y cuantos más hablemos y más digamos cosas, mejor va a ser en términos ya, no solamente de la precisión de la información, sino en la defensa de la libertad, que es lo que estamos hablando. Y segundo, te permite entender cómo funciona la cabeza de un presidente. Más allá de que lo que hace está mal. ¿Por qué? Primero, Milley. Milley, el discurso de Milley, vos le encontrás contradicciones desopilantes. No, no, no. Todo el tiempo, todo el tiempo dice cualquier cosa, no le importa lo que dijo antes, lo que va a decir después, todo el tiempo. En este caso, él fue muy enfático en campaña, al decir, cuando le preguntaban por qué insultaba tanto, él decía el insulto es parte de la libertad de las personas. Yo puedo insultar, otro puede insultarme, así es la vida. Y no, yo no cortaría eso, salvo en un caso, cuando el insulto se haga desde el Estado, porque en ese caso es fascismo, o en ese caso es policía del pensamiento. Lo dijo cien mil veces. Entonces, esa declaración de Milley sirve para entender a Milley. Si hoy Massa hubiera ganado las elecciones y estuviera siendo lo que hace Milley, Milley estaría diciendo político empobrecedor que persigue fascista, policía del pensamiento. Eso diría Milley candidato del Milley presidente. Ahora, como Milley es el presidente, Milley candidato ya no existe, entonces no lo dice. Y lo segundo muestra, yo cuando veía lo de Di María, que sirve como metáfora, ¿por qué? Porque a Di María había gente que se lo criticaba de una manera impiadosa, y eso estaba muy mal. El tipo que se arrodilla y dice, por favor, no lo ponga nunca más, que estos tipasman, que en el video pide disculpas del documental. Dice, me equivoqué, la verdad que me equivoqué, no tengo más que pedir disculpas. Pero, más allá de eso, si Di María un día jugó mal o se lesionó tres veces, es lógico que, en el estilo La Torre, si querés, más razonado, respetuoso, está diciendo, che, pasa algo que es raro. Y eso no es, estás contando lo que pasó. Y cuando el tipo gana, le decís, che, qué bien que jugó. Di María, tenés una mirada crítica. Cuando juega mal, tenés una buena... Agarrarse de las miradas críticas cuando juega mal, para decir, te diste vuelta, o cómo te tapé la boca. Bueno, está bien, es un recurso. Pero lo que muestra es cómo te llega eso. Es decir, a Messi nunca habló de las críticas. O muy poquitas veces a Messi se ve que le llegaba menos. Milley está obsesionado. Es decir, Milley tiene... Ves algo de una obsesión. Las parrafadas que le dedica a Orotelli ayer para argumentar. Fijate lo que dijiste a tal lado. Y mirá el audio de lo que dijiste a tal lado. Es una cosa de... Flaco, ¿qué te pasa? Pero digo, Ernesto, yo creo que... Entonces muestra algo psicológico de Milley, que es muy interesante. Para mí hay dos componentes. No sé si te lo comparten o no. Hay uno que es personal, que Milley tiene un tema con el periodismo. Y hay algo que es lo que uno ve en otros líderes en otras partes del mundo. Hay una idea, sobre todo de los referentes de la nueva derecha en el mundo, de tratar de desacreditar a todo el periodismo en general y plantear como la mejor forma de comunicación la directa por las redes sociales. Creo que hay un juego en eso. Entonces empieza, en este proceso que empezó hace ya dos décadas, de que la verdad se hace relativa, vos lo tenés a Trump diciendo que los inmigrantes comen gatos y perros en Springfield. Haitianos. Los haitianos. Bueno, y pasa. Y al otro día, cuando el periodista hace una cosa extraordinaria, que es hacerle un chequeo in situ, le dice eso es falso, y él dice, bueno, yo lo vi en televisión, y él le dice, yo hablé con el alcalde. Ese chequeo, ahí está el valor del periodismo para mí, muy fuerte. Pero, ¿qué pasa al otro día? El equipo de campaña de Trump dice cómo fue el debate, y dice, muy bueno, porque eran tres contra uno. O sea, siguen, no se desmían, no se bajan. Y empieza a crecer esta idea de que lo que dice, aunque sea una barbaridad, es la verdad. Porque le hablan a sectores que creen que lo que dice Trump es cierto, o lo que dice Milley es cierto. Hay como un discurso para la hinchada, que creo que es parte de una estrategia comunicacional, que no es solamente el enojo que tiene él per se. Los copian acá, perdón, los copian igual. La marcha del 23 fue un triunfo para el gobierno. Y ya están preparando la comunicación de la próxima marcha para decir exactamente lo mismo que hoy adelantaba Vito Velo, que es una marcha política. Yo no creo que haya sido un triunfo para el gobierno la marcha del 23. No, 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 yo no digo que fue un triunfo. Salió Milley a decir que fue un triunfo. Porque era una marcha política. La construcción de la normativa, decís. Ahora, perdón María, pensaba esto, vos reibas al ejemplo de Estados Unidos, pero el ejemplo de acá, con respecto a lo que acaba de publicar el gobierno, que recién lo citaba Romina, que es el comunicado de Capital Humano, que dicen que la marcha responde más a intereses políticos que a la necesidad del sistema educativo, y dice los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos. Esto es una mentira deliberada. Porque justamente cuando se hizo la marcha universitaria del 23 de abril, había cinco puntos, de los cuales el gobierno resolvió solo uno, que es el de los gastos de funcionamiento. Los otros cuatro no fueron, que además representan el 10% del presupuesto. Pero de cinco puntos resolvieron cuatro, de los cuatro puntos que resolvieron, el 90% del presupuesto está ahí, perdón, del punto que resolvieron, el 90% del presupuesto está en los otros cuatro puntos restantes. Y el gobierno se ha dado un comunicado ahora que miente deliberadamente para apostar a la desinformación. Algo que vienen haciendo desde el fin de semana cuando habló Carlos Torrendel, y empieza con los datos tergiversados intentar deslegitimar la marcha para hacerle creer a la gente que por diversos motivos no está tan en tema, no está tan informada, que en la universidad pública hay alumnos fantasmas. Y que esos alumnos fantasmas ascienden a casi 600.000, de 2.100.000, lo cual es casi el 40%. Es una locura. Y que cobran por esos alumnos. Bueno, totalmente. Que además tampoco es cierto porque eso es desconocer cómo se asigna el presupuesto universitario que está relacionado directamente con el presupuesto universitario del año anterior, más algunas recomposiciones que suelen hacerse año a año por si se incorpora algo nuevo en cada una de las universidades. Pero no por la cantidad de alumnos. Por lo tanto, construye una mentira que es la de hay alumnos fantasmas, la difunden y intentan deslegitimar de esa manera los reclamos legítimos que hace la universidad pública en la Argentina por el desfinanciamiento. Cosa que efectivamente están buscando. Entonces, lo que también pensaba mientras hablábamos recién, que creo que un poco lo estábamos diciendo sin terminar de decirlo, es tal vez es más hablar de esto para refutar los ataques que ellos hacen permanentemente que sentarnos a discutir sobre los ataques en sí al periodismo. Porque en definitiva creo que esto es lo que tenemos que tratar de hacer. Es frente a la mentira. Yo, obviamente que el ejercicio del poder trae consigo la mentira como parte del ejercicio. Eso no es algo novedoso. ha pasado en toda la historia de la humanidad y el poder se ejerce de esa manera. Lo que yo noto en este gobierno en particular es que la construcción de la mentira es permanente, sistemática y todo el tiempo. Entonces, me parece que hoy más que nunca tenemos como una función súper relevante de contrastar, de buscar datos y de revelar algunas cuestiones que el gobierno intenta todo el tiempo con construcciones fantasiosas de legitimar. Y fáciles, y de consignas fáciles. Perdón, porque en esto que vos decías es fácil de entender, ¿no? Para el que necesita o está perdido respecto a la información y quiere agarrarse de algo. Bueno, inventan alumnos, los inflan para tener más guita. Ah, mirá qué fácil, qué redondito. ¿Qué le contestamos de acá? 20 quirófanos en el hospital de clínica, 5 solamente abiertos porque no hay plata. Me parece que es, pero digo, estoy tratando, no sé, todos vamos tratando. Me parece que es la manera. Es eso, sí, sí. Me parece que es la manera. En fácil. Ellos te la dicen, te la mienten en fácil, te la desmentimos en fácil. O sea, explícame por qué hay 20 quirófanos que podrían estar atendiendo gente y solo 5 están operativos. Porque además la pelea con el periodista cuando se reduce a eso y cuando el regodeo del periodista es quejarse o hablar de eso todo el día, le es muy útil también a la instalación de esa mentira. Ayer yo estaba fascinado con el diálogo entre Feynman y Trevuc cuando, muy gracioso, cómo le reprocha uno al otro que uno es el favorito del presidente y el otro lo putean. Pero claro, yo pensaba, mientras pasa todo esto... Me perdí eso, cuéntale un poco más. Ah, espectacular. Es espectacular. Sí, porque es maravilloso. Todo nace porque lo empiezan a aplaudir a vitorear a Trevuc en Lezama. En el acto del parque de armas. Ah, no, porque lo mencionó no, lo mencionó físicamente Milén. Milén lo resalta. Entonces, todo eso es una... La gente empieza a gritar pelado, pelado y entonces Feynman dice... Señor pelado. Feynman tenía a Orteli que había sido insultado por... Muy atacado. Claro. Y a... Me parece muy importante venderlos a los dos ahí en frente. Al ovacionado por 5.000 personas nombrado por el presidente y al denostado por el presidente en la misma mesa frente a mí. Es muy impresionante. La democracia, ¿no? Te felicito, querido pelado. Sí. Te ovacionaron 5.000 y pico de personas. Bueno, gracias. Y al resto de los periodistas somos todos unos hijos de puta. Sí, yo no creo. Bueno, no me pongas un lugar incómodo. No, no. No, no es un lugar incómodo. No, es lo que pasó. Es dato. Sí. No es relato. Es todo excelente. Es todo excelente. Pero al margen de lo entretenido que nos resulta a nosotros son un montón de minutos los que pasó la gente mirando fascinada a esto como yo en vez de hablar de que el presupuesto universitario no alcanza para abrir los otros 15 quirófanos. Entonces es muy efectivo porque primero desautoriza al que puede contraponer una verdad verificada contrastada confirmada y además de desautorizarlo entretiene a todos los demás. ¿Sabes dónde sirvió eso con muchísima claridad? En la bomba de humo del viernes de todo el gobierno con Adorni a la cabeza saliendo a decir que el gobierno por decreto privatizaba las líneas argentinas. Entonces todo el mundo diciendo ¿Cómo? Pero para se privatizó la línea y en la misma conferencia de prensa aclaraba que igual tiene que pasar por el Congreso decir estamos exactamente en la misma no hay nada pero la idea era esa era que todo el viernes se hablara sobre eso un día después de que estaba el dato desalentador de pobreza. Ahora discutamos lo de si perdimos el monopolio de la palabra o no porque eso es interesante en términos de los medios de comunicación la primera falacia de eso es que en las redes hay horizontalidad que la palabra de todos vale lo mismo porque Milley campea en Twitter que el dueño es su amigo entonces el dueño lo retuitea el dueño tiene como 150 millones de seguidores creo Elon Musk y entonces ya ahí partimos de un desequilibrio si a eso le sumas la guita del Estado dedicada a alimentar los trolls que lo te decían no somos trolls somos militantes de carne y hueso pero que están son los que caen de manada cada vez que Milley te menciona a vos María esos 15.000 que aparecen que dicen todo es lo mismo la misma leyenda el mismo tipo de puteadas claro esos no son gente de carne y hueso no son orgánicos entonces hay un montón de desequilibrios en la red que las hacen jerárquicas también el algoritmo también y todo como se maneja sí lo que pasa es que encima ahí la jerarquía la tiene el que garpa el que garpa el ticket verificado la tiene el que es amigo de Elon Musk la tiene el que tiene los recursos no la tiene el que hizo una carrera en los medios para ganarse un lugar y de repente ser referencia hay algo que tienen razón y es súper interesante ser y medio en algún momento por ahí no sé tú la pude entrevistar en la tele me encantaría invitarlo porque algo que es cierto la mayoría de nosotros que venimos de la gráfica bueno te tenían que contestar con una carta de lectores o alguien puteaba frente a la tele o mandaba un mensaje a la radio todo eso si se horizontalizó se democratizó hoy cualquiera puede decir en el momento en que vos estás hablando Jairo María lo que quiera era más complejo vos te enterabas de todo lo que te puteaban cuando escribían vos dos más chicos no no yo hace 25 años que laburo cuando aparecieron los foros de comentaristas abajo bueno pero no estaban antes vos no te enterabas cuánto te detestaban pero se democratizó realmente cuando son 5 empresas multinacionales norteamericanas las que manejan el 60% del tráfico de información eso me pregunto yo yo también decía antes se democratizó se horizontalizó cuando el sesgo negativo es lo que funciona y el algoritmo ¿por qué mi ley putea? porque si mi ley saliera y dijera estoy en desacuerdo con estos diputados porque me quieren generar desequilibrio fiscal y tal no pasa nada si él dice rata de generados fiscales tiene una amplificación tremenda es decir están pasando muchas cosas a la vez que yo trato de pensar en el momento y la que empecé a poner en duda yo pensaba exactamente igual cuando se democratizó ahora me pregunto ¿se democratizó? ¿qué tipo de democracia se democratizó? es complejo eso porque si bien es verdad hay algo que es cierto cualquiera te dice cualquier cosa y expone en las redes ¿te puteaban frente a la tele y no te enteraban? sí, está bien eso es correcto o te enterabas todo lo que te putearon mientras estabas en la radio en la tele ahora es correcto ahora digo diario ahora es un debate que hay que hablarlo de distintas maneras por ejemplo la idea de que la idea es ahora no son ustedes los únicos que hablan si no hay otros presupone que el periodismo siempre fue homogéneo que no había debates dentro del periodismo y eso es un disparate es decir cuando Menem gana en el 95 la gente más o menos se va a acordar es reelecto y antes de hablar en conferencia de prensa va al programa Bernardo Neustadt levanta una copa de Japán y dice le ganamos a los medios de comunicación con lo cual hay una mayoría silenciosa que me respaldó a mí y que está bien por ahí no opinaban las redes sociales pero evidentemente había un debate yo desde que recuerdo ser periodista recuerdo debates entre nosotros entre los periodistas algunos con los que después me hice amigo otros con los que después me hice enemigo ardorosos antes que la gente con lo cual siempre había no es que había un dueño de micrófono o una clase determinada de privilegiados que tenía micrófono había mucha gente con micrófono que pensaba distinto y se cruzaba más o menos yo lo que sí creo lo segundo si alguien se benefició de esa idea de los que son los medios de micrófono es mi ley porque mi ley gana por el rating también la gente se expresaba tras el rating entonces cuando él dice ustedes los periodistas tienen monopolio del micrófono si pero te lo damos a vos a quien se lo daba Fantino a quien se lo daba Intertables a quien entrevistaba muchas veces a quien entrevistaba muchas veces a quien entrevistaba muchas veces una y otra vez aparte saliendo del medio de Vila, Manzano o Massa claro o sea hay un cinismo en ese planteo que es enorme y después respecto a las redes sociales y más o menos se orientalizó yo se va a horizontalizar el día que cada cual pueda mostrar su identidad es decir no da que Romina o María o Ale pongan su cara como cualquier periodista y que al otro lado aparezca un tipo HP 24 o 15.000 diciéndote cualquier barbaridad eso no es horizontalizar el debate eso significa que con los mismos criterios todos opinamos y yo estoy de acuerdo que si fulano de tal quiere decirme lo que quiera a mí con nombre y apellido yo puedo responder de no responderle etcétera como participar de una cosa democrática ahora un tipo sentado en camiseta en un inodoro que se llama Marboro 4 y dice Ale Berco zurdo de mierda eso no es orientalizó eso es berretizar cualquier cosa ¿no? eso es lo que exigen en China traje pastelitos de barba de dragón a propósito el que quiera que jugador acá tengo en serio son ricos ¿que vivos los dragones? ¿a quién querés asignar? son ricos son como una masita son bonitos la cortamos a María también antes perdón gracias Ray perdón no ya me perdí un poco pero no lo que sí creo es que hay muchos más emisores o sea y creo que es algo que nos beneficia nosotros como periodistas nosotros antes éramos mucho más dependientes de las empresas para las cuales trabajabas de hecho viste el chiste que tu apellido era el medio para el cual trabajabas Mengano de Clarín Fulano de la Nación etcétera donde los nombres propios eran muchos menos de hecho me acuerdo página 12 firmábamos los periodistas y la novedad era que el primer diario que le dio valor a la firma en gráfica que si no fueran los grandes editorialistas era página entonces nosotros tenemos la ventaja a través de esto que yo creo que si hay más canales emisores en las que nosotros podemos generar nuestra propia audiencia y tener mayor independencia respecto de los medios para los cuales trabajamos lo cual para mí eso es una novedad buenísima o sea que si hay un cambio no me parece es cierto que la idea de perder al intermediario tampoco es tan novedosa Cristina Fernández Kirchner usaba las cadenas nacionales con ese mismo argumento con la idea de ustedes me manipulan tienen los medios hegemónicos la palabra todo el tiempo necesito compensarlo por lo tanto me impongo a través de las cadenas nacionales con lo cual también es cierto que la idea de que no haya un intermediario es una idea deseada bueno la censura genera lo mismo o sea finalmente la censura hace que no hablen de ningún tema que no sea del cual vos querés hablar ese deseo muta en su forma según van cambiando los medios de comunicación pero no pero es el mismo deseo solo antes de que vaya a ver con lo que ibas a contar a mi me venía a la mente también que estos espacios de derecha acá y en el mundo han copado la discusión digital ahora pero yo tiendo a pensar que había hostilidad también desde cierto discurso progresista antes de Elon Musk en Twitter no sé yo me acuerdo de Mariana Enrique yéndose de Twitter porque a una escritora colombiana que había dicho algo sobre las trans la habían salido a bardear todo el mundo en redes y le dijo más si acá no se puede decir nada me voy a la mierda o sea hay algo del comportamiento de las redes sociales pre derecha pre Elon Musk que ya era hostil yo creo que esto lo ha llevado a un nivel mucho mayor más organizado con el dueño jugando políticamente pero tal vez es algo propio de las redes sociales que hace que sea un lugar hostil por más de que uno encuentre información que no encontraba foto de periodistas en la plaza todo pasó en las redes no había hostilidad con los periodistas no había bronca no había malestar los gobiernos no los generaban no se veía así yo igual creo que es distinto lo que vos decís María estoy totalmente de acuerdo que haya streaming y que de repente desde no sé un tipo de derecha dura como Manuel Danan hasta no sé el Partido Obrero o ahora el PTS el PTS más es buenísimo todos estén explorando cómo comunicar en las redes eso está buenísimo y todos ponen la cara y todos difienden yo no voy a cuestionar eso y con mucho menos guita te podés o sea subirte un streaming son dos mangos comprarte un canal de televisión o comprarte una radio era otra guita no y antes dependías para nuestro laburo de gente con mucho capital hoy bueno en esta radio está bastante demostrado que con poco capital podés ser un desastre y sí claro o de hecho podés tener como pasa hoy los canales de streaming con el mismo dueño para la derecha o para el centro izquierda carajo y blender tienen los mismos accionistas y bueno eso ya pasaba no ya pasaba obviamente sí además no lo que a mí sí me alucina que es un tema que aprovecho para recomendar una nota de anfibia porque le llené la cabeza a medio mundo y al último que le llené la cabeza con éxito fue a Cristian Alarcón que encargó una nota de anfibia que está volando que lo del discurso este de las derechas como circulan ahora ¿eh? está volando según el cielo así se dice ahora las notas cuando tiene mucho rating los jóvenes dicen así sí bueno voy a ir joven se está volando vivo con jóvenes no pero digo es el uso porque me parece que es un tema muy incómodo y que como es incómodo porque es grosero y a uno le incomoda los medios tienden a pasarlo por alto pero para mí es un tema realmente muy loco que es la recurrencia de la cuestión del ano en el discurso público respecto de cuando ganas le cerraste el orto cuando ganas le dejaste el culo como un mandril cuando o le cerraste el orto domar es una versión no necesariamente anal del asunto o cuando tangencialmente anal tangencialmente pero todo digo si vos empezás a buscar los depravados fiscales o sea hay algo que para mí es muy novedoso más allá del insulto que tiene que ver de verdad con el uso de una masculinidad que parecía viejísima o sea es la masculinidad de la cancha le cerramos el orto el culo como un mandril domesticado espacito bueno mi ley cuando sale de Davos insultando a los economistas y que se yo retuitean su cuenta una caricatura con un pene gigante y una cantidad de gente cargando el pene de mi ley cuesta hablar de esto porque yo entiendo estamos hablando del presidente entonces de repente estás hablando el culo un mandril le cerramos el orto sobre todo el discurso para mí de verdad siento que la dejamos pasar porque no sabemos cómo abordarlo igual un poco no cerró el orto porque estamos hablando de esto no 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 pero esto es distinto no estoy hablando de periodistas estoy hablando de otra cosa estás hablando de un discurso que él quiere que amplifiquemos no 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 para mí mi ley no cerró el orto no no para mí no yo estoy hablando de otra cosa cuánto pudimos hablar de la marcha universitaria tres minutos cuatro a mí me parece bastante un tema bastante serio y bastante grave en términos de la violencia que encierra y la masculinidad que vuelve de esta manera cuando bolsonaro le da una medalla a mi ley una de las cosas que la medalla decía de las tres y era alguien al que nunca habían penetrado por el culo entonces me parece que esto respecto de las diversidades o sea mucho más que cerrar el ministerio de la mujer y todo eso me parece que en términos de política pública el discurso está generando una violencia que no tiene que ver con el periodismo que tiene que ver con la sexualidad entendida de esta manera tan brutal el poder tiene mucho de eso como lo ejerce mi ley pero ustedes se acuerdan que en la época de la colimba orificio anal dilatado era la principal vergüenza que le podía pasar a un hombre era que le rechazaran entrar a la colimba porque no podía entrar los que tenían el ano dilatado por gays digamos a la colimba es volver a un discurso tan fascista en términos de yo no me canso de decirlo pero es parte de su batalla cultural no? no bueno pero es una batalla claro mi ley es un presidente legítimo con modos autoritarios casi dictatoriales para mí que no esté a 40 minutos hablando de su agenda claramente impuso digamos o sea ganó la batalla cultural pero pará es el presidente yo entiendo y ya quiero ir a leer la nota en fin de verdad me recontrainteresa pero con todo lo que está pasando ver si pero esperá esto su fobia a la homosexualidad pero lo que está diciendo María no quiero ser tu exégeta pero es lo que yo te interpreté no no lo entiendes vale exégeta de María es que digamos hay un discurso por parte del presidente para abajo que es muy peligroso respecto a sectores importantes de la sociedad que es la comunidad LGBTIQ+, porque parte de los populismos de ultraderecha o de las ultraderechas como quieran llamarles de todo el mundo tienen como eje central de su agenda en la batalla cultural el combate contra lo que ellos llaman ese movimiento entonces que el presidente esté todo el tiempo jugando con esas terminologías expresa de otra manera lo mismo es decir está en un combate en una lucha contra sectores de la sociedad por el solo hecho de tener orientaciones sexuales o identidades sexuales distintas ¿Vos no estás de acuerdo que el eje central de las ultraderechas tiene que ver con atacar determinado grupo? es uno yo en eso coincido con Romina me parece que el correlato material de esta discusión simbólica es la riqueza que se apropian unos pocos que sale del presupuesto universitario que no llega o de la gente que es pobre pero pará ¿en qué coincidís con Romina en esto? en que esta discusión no es el eje central de política ellos lo que quieren es concentrar el ingreso hacer más regresivo el patrón distributivo de la gente pero va en paralelo todos los de siempre y que los demás se caguen pero va en paralelo en paralelo ¿no tiene una batalla cultural contra la comunidad? por supuesto por supuesto pero ¿Víctor Orbán qué hace? sí las derechas ¿Tram qué hace? tienen la misma un componente que es bolsoraro en Brasil agresivo con las minorías agresivo con lo que digo es el correlato material quizás lo que más tienen como misión central es la transferencia de ingresos eso digo no es que vienen a vengarse contra el colectivo LGTBI no es uno de sus ejes si querés además Iglesias se calentó porque Barco está de acuerdo conmigo ¿me le gustó? que Barco esté de acuerdo conmigo no le gusta ¿qué estás de acuerdo con Romina? no al revés lo celebro me parece una singularidad no pero en serio porque esto también es símbolo de época y es muy de este momento este año por ejemplo hay un montón más de gente que invierte en bonos y acciones que el año pasado el año pasado ya había habido un pequeño boom de hecho hay una sociedad de bolsa que anuncia acá en la radio que es Cocos que tiene una innovación muy grosa que fue no cobrar comisiones entonces se chupó un montón de clientes que antes dudaban si era una sociedad de bolsa porque le cobraron una comisión bueno estos van y operan ahí entonces hay un montón de pibes y pibas que operan así como hay Jim Bross gente que hace gimnasia hay traders hay traders wannabe hay gente que admira a otros porque tiran postas sobre inversiones en redes hay gente que se autoproclama capo rey zar no sé qué cosa que era absolutamente disparatado en otra época de más pudor que alguien diga yo soy el rey ¿viste? bueno eso que es muy de esta época para mí nos podría servir para entender a dónde está esa riqueza que tiene como contrapartida la disparada de la pobreza los 5.300.000 nuevos pobres que el INDEC detectó la semana pasada porque cuando hablamos de la pobreza hablamos de la brecha de cuánto le falta para llegar a la canasta hablamos de las condiciones de vida cuando se mide por NBI y demás ahora no hablamos en general de la riqueza que tiene como contrapartida ese empobrecimiento y la gente que empezó a operar en esas cuentas en esas sociedades de bolsa que yo festeja porque triplicó el que compró AL30 en diciembre y la pegó y dice soy un capo la verdad tripliqué tripliqué tuvo un año bueno seguramente se va a ir de buenas vacaciones pero porque puso 10.000 dólares 20.000 dólares ahora el que puso 10 millones de dólares el que puso 50 millones de dólares y triplicó o cuadruplicó ¿no se quedó con esos 500.000 pesos que le faltan a las familias pobres para llegar a la canasta de un palo? ¿no se quedó en parte con el presupuesto que se le recortó a todas las áreas del Estado a las que se le está recortando por ejemplo el reparto de preservativos? a ver explícalo porque yo imagino que el que triplicó es porque se valorizaron los bonos y sobre el salón de manos tiene que ver con intercambio libre en el mercado es decir hay bonos que valen 5 yo los compro cuando valen 5 a alguien y el Estado ahí no se perjudica en nada ¿o sí? sí lo que hace el Estado es arbitrar entre el ingreso de uno y el de otro cuando arranca Caputo dice yo voy a resolver esto a mercado ¿qué quiere decir eso? que no hace una reestructuración de la deuda que ya era insostenible en la época de Massa ¿qué hizo Massa para llegar hasta la elección? les empezó a dar a todos bonos duales eran bonos que ajustaban o por inflación o por dólar entonces antes la deuda cuando estaba en pesos los gobiernos podían devaluar y licuaban una parte de la deuda ahora no con esos bonos duales no esos bonos duales claramente eran impagables Massa ¿por qué lo hace? ¿por qué los introduce? para llegar el plan llegar bueno cuando esos bonos se hacen impagables los banqueros empiezan a decir me los deshago ¿qué hace el nuevo gobierno que tenía toda la legitimidad como para decir yo voy a renegociar esta deuda que estuvo mal emitida por el gobierno anterior y voy a ver en qué condiciones la renegocio porque no hay plata digamos el argumento no hay plata bueno no lo hace entonces el argumento no hay plata que es la base de toda discusión salarial con los estatales presupuestaria con los universitarios con la salud pública con la educación pública para los acreedores no es la base de la discusión para los acreedores la base es te voy a pagar toda esa montaña de guita con las opciones que habilitó el gobierno anterior y que viene además acumulándose como una bola de nieve desde gobiernos previos entonces ese que triplicó lo que hizo fue disfrutar de una decisión política que fue no afectar en nada sus intereses o los pagos de intereses a favor de ellos y tampoco afectar en nada la partida presupuestaria destinada a eso porque el gobierno después lo que dijo fue voy a hacer un presupuesto con base en el superávit primario o sea primero separo la guita para pagarle al que triplicó en la de 30 y después el resto arréglense repartense delante de ustedes mugroso sobre lo que dice Berco a mi igual me parece que son dos temas graves en simultáneo con lo que dice María respecto de que el daño material está ocurriendo la transferencia de ingresos está ocurriendo pero al mismo tiempo ahí a lo que se va sembrando que a mi me llega no sé por cómo llegan esos mensajes por Instagram en las escuelas donde empieza a haber toda una mirada que antes yo me ocupaba en la cancha que cuando decían se van para la casa con el culo no bueno vamos a comprar una hamburguesa no es el culo ahora es el presidente en clips que el mismo gobierno que niega que no haga falta una educación sexual lo tiene al presidente no pudiendo salir del culo entonces todo eso tiene para mi en paralelo a la transferencia de ingresos y al enriquecimiento en perjuicio de otro un daño que se va construyendo que tal vez no lo ves en un número de una partida quiero decir a nosotros nos puede tocar un magnate del comercio electrónico que cree que el Financial Times es progre y que está subido a esa mente perdida y en otro momento donde hay otra transferencia de ingresos en los Estados Unidos le puede tocar un magnate del comercio electrónico como Jeff Bezos que compra el Washington Post para salvar a la prensa que cuide la democracia entonces toda transferencia de ingresos puede pasar pero puede venir asociada con al mismo tiempo destrucción de valores empeorándole la vida al que tiene que ver cómo procesa que che de golpe a un pibe que escucha eso y está saliendo de la adolescencia y le gusta tener relaciones por el culo pero escucha que toda una caterva de gente está diciendo que eso es signo de ser derrotado tiene una gravedad en la vida cotidiana tan grave en paralelo a que hace una transferencia de recursos que se puede producir al mismo tiempo o sea pero lo que quiero agarrar es que María dice yo no estoy diciendo nosotros todos cubrimos trabajamos de esto nos escuchan los que nos escuchan saben que nos importa la educación pública que nos importa la pobreza la salud pública no es que estamos distraídos de las cosas que nos parecen importantes para una sociedad más igualitaria lo que yo quería apuntar es que lo otro lejos de ser un factor de diversión que creo que no es porque es lo que no se habla creo que eso de lo que no se habla es bastante serio me parece que dejamos pasar algo que es en la cancha habíamos llegado al punto en que un partido se frena cuando pasa eso yo que soy muy hecha de San Lorenzo la pasé muy mal contra Boca porque San Lorenzo contra Boca se pone un hecha que dice cosas que para mí son muy desagradables no me gusta ir a la saber a San Lorenzo contra Boca porque de hecho la última vez paró el partido el referee lo debió haber parado mucho antes entonces estamos tratando y esa idea acá nos está prendiendo lo del inmigrante que es lo que está haciendo Trump en Estados Unidos se comen los gatos los haitianos los inmigrantes son unos delincuentes es la idea de despersonalizar y deshumanizar al otro ese discurso es un discurso de una violencia muy seria para la convivencia democrática no me parece una boludez me parece que es tan incómodo dar esa discusión porque estamos hablando del orto que no la estamos dando porque es incómoda ahí el punto está que si hay especialistas en el mundo que se pueden leer que dicen que determinados discursos atentan contra el sistema democrático la larga pero como va a atentar contra el sistema democrático y si cuando vos empezás a discutir mira yo a Jan Jari yo le pasé una nota creo que a Ernesto al final dice una cosa que es muy inquietante dice antes cuando no se discutía todo porque ahora lo que han logrado es que se discuta todo cuando pasó lo de la capa de ozono da este ejemplo los científicos advirtieron se está haciendo un agujero hay que cambiar las emisiones los desordantes bueno que hicieron los científicos dijeron esto los países cambiaron nadie habla de la capa de ozono ¿saben por qué? se cerró no hay más problema con el agujero de ozono se superó ahora vos llegás ahora a plantear algo así y saldría alguien a decir esto es una cosa que hacen los progres o al revés está todo en duda entonces las consecuencias son en definitiva para el sistema democrático perdón lo escuchaba Jairo hay un tema que hablamos bastante si esta violencia se termina se traduce la violencia de arriba hacia abajo y se traduce en las calles me parece que también somos funcionales si nos montamos en ese debate porque la violencia lo áspero que está la calle tiene que ver con el malestar social obvio que ahí si te reflejan los números la gente angustiada sin laburo sin morfar de verdad creemos pero con un milen con alta popularidad pero está bien está bien Rey pero lo que yo te digo de verdad creen que la violencia la está generando milen a él le sirve que hablemos de eso y no las razones reales por las cuales la calle está tan áspera vos de verdad crees que termina colando el discurso bueno vos si crees que termina colando el discurso de mi ley ni siquiera es una elección te sentas a comer en tu casa vienen tus chicos de 10, 9 años dice che el presidente acaba de decir que le cerró el orto y le rompió el culo está en la mesa de mi casa en la educación que yo le estoy dando al pibe y yo a mi hijo le puedo decir no esto es lo más grave es que hay una transferencia de ingreso pero entonces está mal que le rompan el culo y aparece en la educación de mi casa pero vos crees que la genera no sé si la genera o la violencia está en la calle generada por otras condiciones que para mi las estamos discutiendo para mi la amplifica la valida la legitima pero sumándome a la doctrina estrachista de las dos cosas en paralelo como relevantes e importantes las condiciones materiales que generan ese malestar y los discursos que suelen ser que pueden resultar peligrosos si el presidente de la nación hiciera alusiones de manera permanente y sistemática a lo que es el discurso antisemita por antonomasia que es el de el judío como avaro no estaríamos señalando que eso sería algo relevante y que tendría incidencia en la violencia en la sociedad en un punto que es espectacular y lo mismo pasa con los homosexuales si bueno está bien lo que pasa es que María decía deshumaniza un sector ¿sabes qué pasa? nosotros como los judíos como minoría estamos acostumbrados lo que pasa es que ahora se horrorizan porque es otra la minoría a la que le tocó ¿viste? pero perdóname no ahora nadie nadie se pone colorado por ser antisemita y hay comentarios que se hacen pero absolutamente no no se ponen colorado para mí sí y hay un sector particularmente de la izquierda y del progresismo que hoy está diciendo cosas que jamás hubiesen dicho que jamás hubiesen dicho como cuáles por ejemplo digo cuestioname lo que quieras pero estoy vinculada 24 horas con todos los sectores de la colectividad judía y hay una preocupación muy profunda no quiero metadear el tema del debate todo es muy sensible estamos a las puertas de Rosh Hashanah de un año del ataque de jamás estamos con una invasión no es invasión Israel se está defendiendo de un ataque de Jebolá que acompaña no voy a discutir en un momento tan sensible y además les digo han colado información errónea entonces me parece que si un día quieren discutir el tema lo discutimos no 20 minutos antes de terminar el pase es ofensivo hablar de invasión al Líbano dejate de joder con tal contexto no me voy a dejar de joder no me voy a dejar de joder te voy a incomodar todo el tiempo marcándote los reyes el propio gobierno israelí no es una bueno pero pone el contexto hay una invasión terrestre al Líbano desde el 7 de octubre Jezbolá que fue proxy de Irán está bombardeando Israel Israel lo que hace es contraatacar no les gusta cuando Israel se defiende no les gusta y entonces lo llamas invasión hay una invasión al Líbano te pido que respetes estamos a 24 horas de no a mi no me respetas no miento nada más hay una invasión si vos decís que yo miento me levanto y me voy si vos decís que yo miento me levanto y me voy vos estás atacando mis convicciones y mi ser periodístico yo estoy laburando hablame con hechos estamos hablando de los hechos estamos hablando de los hechos si vos pueden respetar que no quiera entrar esta agresión que está haciendo Reinaldo yo no miento pero si vos decís yo no miento yo miento pero escúchame hay un hecho concreto Israel invadió el sur del Líbano pero además bombardearon ¿qué hace? ¿cómo contaste? ¿a buscar los diarios? ¿cómo lo decís? ¿vos me mandaste a leer los diarios? ¿pero qué si no es una invasión al Líbano? ¿vos me estás mandando a leer los diarios? La familia de los diarios? Las familias de los cabecillas de Hezbollah que mató el ejército israelí eran civiles murieron hija y esposa de uno de ellos en el Líbano en Beirut Israel avisó pidió que pidió que haya una evacuación está absolutamente todo documentado y digo insisto ¿cómo van a cuestionan cada vez que Israel se está defendiendo? hace un año, entraron 1200 israelíes que estaban bailando en un festival durmiendo en el sur que además eran los más progresistas y vinculados, viene bombardeado con el terrorismo de Hamas y de Hezbollah, no me gusta que digas que mienta porque laburé mucho tiempo con vos el problema es obturar la discusión por una cuestión de fe ¿Dónde está mi cuestión de fe? yo te estoy hablando de hechos ¿Dónde está la cuestión de fe? no quiero discutir porque es un momento muy sensible ¿Dónde está la cuestión de fe? ¿Dijiste mis convicciones hace 3 segundos? Vos dijiste que Israel estaba en Gaza y no sabían ni siquiera cuándo se había ido Israel de Gaza ¿Berco? No mencioné nada de Gaza en Israel No, sí, en tu programa se dicen cosas que como no tiene nadie que te las refute, vos dijiste Israel estuvo en Gaza, el 7 de octubre no estaba Israel en Gaza Vos el acto que desarrolló la fuerza de defensa israelí al prenderle fuego a hacer explotar los vipers de todos, e incluso en un mercado que estaba uno en un mercado rodeado de gente de civiles ¿Cómo lo calificaste? ¿Vos sabés por qué fue? ¿Como un acto de defensa? Sí, claro ¿No te parece que es un atentado terrorista? No ¿Perpetrado por un Estado? No Bueno, a mí sí Bueno, me estás preguntando Yo también Yo te puedo contar la historia Yo lo puedo decir Y no me parece que ofenda a nadie Como que voláis No, por eso Pero no me estás ofendiendo Me ofenda que digan que miento Esta discusión la podemos tener No, no, no A mí es un atentado terrorista perpetrado por un Estado Que hace unas cosas Completamente fuera de los códigos de la guerra Esa discusión la podemos tener Porque además Lo que pasaba era que A través de la red de teléfonos Ellos entendían que los podían ubicar Y entonces decidieron empezar a usar los vipers Vipers que la organización terrorista Hezbollah Digo, proxy de Irán Y Hamas A quien acompaña Hezbollah e Irán Entendieron que bueno Que a través de ahí ¿Qué pensás que hacían? ¿Ayuda humanitaria? No No querían que los intercedan Porque sabían que estaban cometiendo Atentados terroristas Y atacando a Israel Después del 7 de octubre Entonces fueron a los vipers Para ordenar Porque ya estamos cerrando Y es una pena Yo quise opinar Y no me dejaron No, no, no Ya está, ya fue Igual le dejamos a Nava A Tobago Metucato A la colectiva Decí algo de China Yo quería decir algo En un momento Y me censuraron Decilo, decilo, dale No, no, a ver Yo entiendo Y valoro mucho La pasión que tiene Romina Por defender sus convicciones Es totalmente legítimo Lo único que quiero aportar Es que A mí también me involucran Me involucran efectivamente No me gusta lo que está haciendo Israel Creo que la forma de reprimir El terrorismo Tiene que ser otra Y hablo de dimensiones Los números Pero en todo caso Son posiciones de cada uno Lo que quiero decir Es que este debate Que se da acá Se da dentro de Israel Israel no tiene Una posición unánime Respecto al tema Hay gente que banca Lo que hace el gobierno Como Romina No estoy bancando el gobierno No digas cosas que no dije No estoy bancando el gobierno ¿Puedo terminar de hablar? Sí, pero no digas No, me traía cosas que yo no dije Bueno, pero me traía cosas que yo no dije No Yo voy a decir lo que yo pienso Y tengo derecho a decir Pero yo en un momento Me gusta defender el gobierno de Netanyahu Entonces Bueno Bueno, la decisión es que toma el gobierno de Netanyahu Que muchísima gente en Israel Mucha gente pacifista, democrática Que quiere mucho a Israel Es más, se juega la vida viviendo en Israel Está diciendo Esto no me representa No es que son hechos de antisemitismo Cuestionar lo que hace Israel Hay muchos judíos israelíes Que deciden quedarse en Israel Cuyos hijos están en el frente Que están diciendo Esto no me representa Por ejemplo Romina tiene una remera que dice Bring them home now Son los rehenes israelíes Sí, que vuelvan a los rehenes 91 se calcula Están en los túneles de jamás 33 fallecieron Muchos familiares de los rehenes Culpabilizan Y ha habido manifestaciones Al gobierno de Israel Por tener una estrategia Donde privilegien la respuesta bélica Antes de su recuperación O sea Hay discusiones que son muy serias Muy profundas Y de ningún lado Hay los dueños de la verdad Hay gente que está más sin grana Decir Esto es una política de defensa Hay gente que dice Una política de defensa Es después de lo del 7 de octubro O siempre en un territorio Tan tenso Y tan duro Es una política necesaria Ahora hay mucha gente Que interpreta Que Netanyahu Como consecuencia De un hecho injustificable Probablemente lo peor Que le pasó a Israel Esa historia Que no cuidaron la frontera Y que tardaron En un hecho Otra vez inexplicable Ocho horas De llegar a un lugar Donde se llegan Una hora y media De cualquier lugar de Israel Como consecuencia Sobreactúa Una reacción Donde mueren miles De seres humanos Para consolidarse En el poder Entonces Hay discusiones Que son realmente Muy profundas E internas En la comunidad judía Esta es una discusión Entre judíos Y antisemitas También es una discusión Entre judíos Donde hay muchos Que no quieren ir a Israel Y quieren que muera Yo no estoy de acuerdo Con eso Tengo una solidaridad Y un cariño muy grande Porque Israel Sería una tragedia Para el pueblo judío Que Israel dejara de existir Como plantea Gran parte de la izquierda Es una tragedia Para la humanidad Y gran parte Del mundo árabe Y particularmente Cuando vos escuchas A Hamas O a Hamas Pidiendo respeto A los derechos humanos Es un contrasentido Pero al mismo tiempo Está en la carta Fundacional de Hamas La desaparición Del Estado de Israel Y de cada judío Del mundo No habilita Cualquier respuesta No habilita Entonces Lo que No y que cualquier Esa chica Sea de tildada Antisemita Las personas humanistas Tenemos que ver Cuál es la magnitud De la respuesta Entonces Si de un lado Matan mil Y de otro lado Cuarenta mil O treinta mil O sean veinte mil Hay una diferencia De magnitud Que obliga A hacer una reflexión Ahora uno puede No hacerla Pero obliga A hacer una reflexión No me parece Que se yo ¿Alguien quiere decir Algo más? Si Quería volver un segundo Sobre el punto Que desató esta discusión Quería hacer una comparación Al pedo Al pedo Pero yo creo No al pedo no Porque fíjate Que con ese punto Marqué que A vos si te parece Relevante Que se ataque A un sector de la sociedad Pero no es una cuestión de sed Digo No es una cuestión de sed No es pasión No te dije nada de eso Es que soy una loquita apasionada Para nada Yo no te acusé Absolutamente de nada de eso Ni te acusaría de eso Vos tenés tus formas De ver las cosas Y simplemente es eso Para mí Lo limito a eso Pero cuando vos estabas diciendo Que no era tan relevante O que seguíamos el discurso De Millet Y que Millet quiere que hablemos de eso Yo te digo Che a mí me parece relevante Porque están atacando A la comunidad LGBTQ+, Que por el solo hecho De tener una identidad Con una orientación sexual distinta La están atacando Y yo te daba el ejemplo De lo que puede pasar Con un discurso antisemita Por antonomasia Que se le asociera al judío Como tacaño Pero funcionaría igual Pero te parecería relevante Eso te quiero decir Relevante pero funcionaría igual Estaríamos hablando de eso Y no de lo que Millet No quiere que hable Que finalmente no hablamos Pero cómo que no Si hablamos también De las universidades A ver Veamos cuánto hablamos De una cosa Y cuánto hablamos No bueno Pero hablamos todos los días De todo Hablamos desordenado Como son los pases Yo creo que Mira Agustina López Rey Que labura acá a la tarde Lo llama el cazaprogre Dice Picamos en todos los cazaprogre De verdad A mí me gusta como idea Digo ¿Por qué no pensamos Y picamos? ¿Qué pasa si no picamos En alguna? Pero tenemos mirada diferente Y si es una conversación Está casi un tanto caótica Que me parece muy importante Decirlo en mi programa Que decía María Cuando hablamos de alguien Que tiene un problema Con el orificio anal O una obsesión Con el tuches Para decirlo Para seguir En idish Tiene un problema Con el tuches Sí Es muy difícil No referir a Freud Porque Freud Hablaba de Tres etapas Para Se van conformando La personalidad En términos sexuales La primera etapa Es la etapa Cuando el nene Toma la teta Y escucha Mucho Encuentra mucho placer ahí La segunda etapa Es la etapa anal Que es cuando El nene Controla el Fintry Y encuentra placer ahí Que era una gran revolución Que puso Freud Dice El tipo encuentra placer En el control de Fintry ¿Cómo está diciendo Semejante barbaridad? Imagínense Principios del siglo XX Y el tipo Entonces Él vincula todo el juego Con plastilina Con arena Con que yo Como una forma de elaboración De ese proceso Y después se pasa a otra etapa La otra etapa Es la etapa genital Con cierta mirada Que después se revela Como esquemática Freud dice La madurez Tiene que ver con que La genitalidad Oriente Las relaciones sexuales Y Freud hablaba De la homosexualidad Como perverso Una perversión O sea Es algo que fue superado Después Y después se establece Bueno Hay tipos que quedan Más fijados en la etapa oral Otros en la anal Y otros en la genital Los que tienen Los que quedan fijados En la etapa anal Son personas obsesivas Controladores Excesivamente puntuales Incapaces de delegar Que se desarticulan Ante el caos Porque tienen algo Del control Como elementos centrales Digo como Si sirven algo No, esto me preocupa mucho Porque Para eso fue a psicología Es psicólogo Me preocupa Cuando Ernesto Se empieza a reír En medio de un pensamiento No, no, me divierte Todo el tema Y después Pará, pará Y el tipo dice Que todo el tiempo Que los que tienen Los neuróticos obsesivos Vienen Yo estoy hablando de memoria Pero que Hay una equivalencia Que hace entre No sé cómo llega Sacamos el retos psicólogo Regalo Regalo Bebé Eses Pene Que en la mentalidad De un neurótico obsesivo Aparecen como Cosas similares Digo Si vamos a analizar La fijación de mi ley Ana Con la tujes ¿No había algo Del tema del culo Y ser ahorrativo? Claro El ahorro tiene que ver Con el culo Claro que sí Una sola aclaración Para Romina Israel Invadió el sur del Líbano Después podemos decir Si está bien O está mal Si es justificado O no es justificado Me refiero a los hechos Te agradezco No necesito tu aclaración No me parece una aclaración Ni una No hablamos de China Al final Yo les traje los pastelitos De barba de dragón A Ernesto le gustaron A mí también A mí también A mí también A ser riquísimo Parece una especie de mantecol Más suave Muy rico Está bueno Bueno vayan a China Es un flash Vayan a China Me gustó Está bien Buen resumen Al régimen comunista asesino O al socio interesante Bueno las dos cosas Claro Para mi ley No en serio Es muy interesante Ir y ver Y sacarse el prejuicio Porque el prejuicio Lo tiene mi ley En grado anal Si querés Pero lo tenemos todos Un poquito Esa cosa del capitalismo Y la democracia Asociarlos Y considerar que allá No sé Rige Un orden planificado De gente vestida de gris Y que yo Es muy distinto a eso Y hay muchos argentos Que van allá A buscar negocios Es un vergel Es como un lugar A donde se nota Que se trasladó El eje De la acumulación mundial Es como el eje gravitatorio De lo que pasa de nuevo En el planeta Hasta ahí en Asia Doctor Catrán dice todo el tiempo Eso que Hay que entender Que las potencias emergentes Están de ese lado India China Bueno Le pido a todos Que nos aguantaron Nos vieron discutir Que se suscriban Al canal de Youtube Estamos en 215 mil Impresionante Queremos seguir subiendo Sí señor Así que sigan apostando A este espacio Les quiero contar además Que mañana La marcha universitaria Va a ser Cubierta por esta radio En tanto En el programa de Berco Como en el de Diego ¿Qué hacemos al final? Y Romina va a ser Después el cierre El análisis De una jornada Que va a ser muy importante No, yo mañana no estoy Porque empieza justamente El año nuevo judío 5.785 Con la primera estrella De Yanato Baume Tu cap Por supuesto A toda la colectividad judía Paz para este año Que va a ser difícil Porque va a faltar Mucha gente En las mesas Pero bueno Mañana va a estar Todo el equipo En Medio Oriente Lo único revolucionario Es la paz No la guerra Bueno Gracias a todos Hasta dentro de un mes Mañana Recalquemos Mañana vos estás cubriendo La marcha universitaria Desde ahí ¿No? Desde ahí In situ Eso es lo importante En vivo Simplemente lo estoy subrayando Rey nada más Está muy bien Quiero hacer un comentario Complementario Solamente Está muy bien Bueno Sigan en Radio Combo Son las 11 y 6 Muchísimas gracias 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 Gracias